esto no puede dar una bolsa mira a ver, mete aquí vergüenza tenerla que te ataja a tu cuñata y me jale un pollo dale que esto tiene para amarrar y todo, vamos, mete a ver, este sí se ríe y por donde va este contacto tiento yo mire esta es la cámara con la que yo firmaba ña 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 mira, ahí está, no se le va a ver, a ti te da feo de que te ríe esto, miñacho chunga, por que te estás riendo tanto echándole baile, pero le da duro chunga, está detectada de que te ríe y puede una cosa, pero suelta el saco ahora le queda al saco le queda al saco y no lo suelta le dio, le dio, le dio, le dio le dio la verga te lo entregale el saco a ese hombre no, tú te estás pasando agarra tu saco le falta el palito del chavo le falta el palito del chavo para que se monte el saco ¡ay, chulo ya! ¡ay, no!